Italia amenaza la tranquilidad reinante en el mercado. Ayer su primer ministro, Enrico Leta, presentaba su dimisión a Giorgio Napolitano, presidente de la República, después de que su partido, el Partido Demócrata, considerara que es necesario un cambio de gobierno. El sucesor probablemente será el alcalde de Florencia, Matteo Renzi, que se convertirá en el octavo primer ministro de la República en tan solo dos décadas. Asegura Pablo García, director general de Carasalfa Value, que esto podría provocar una nueva crisis en Italia, muy perjudicial para la bolsa transalpina y, por ende, para las periféricas. No obstante, añade que hay que tomar estas crisis en Italia con cierto aire de habitual y cree que el efecto será pasajero, salvo que la cosa se complique, dejando de lado a Italia. El foco de atención de los inversores se centra hoy en los datos macroeconómicos de la zona euro, los expertos esperan que la economía europea se haya expandido a un ritmo moderado en el cuarto trimestre, aunque los economistas han advertido de una débil y desigual recuperación. Concretamente, los analistas de Joy Van creen que subirá hasta un 0,2%, mientras que los desdán que se van se muestran más optimistas y se actúan en el incremento en un 0,3%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!